Una nueva aplicación móvil para quienes utilicen el sistema de transporte masivo Mio se lanzó después de un convenio entre la multinacional Google y Metro Cali, la cual permitirá a los caleños planificar sus viajes. Con nuestro aliado estratégico, la Unión Temporal, que es la que le corresponde el tema de tecnología, hemos logrado hacer un trabajo con el factor humano, con el talento local, para poder lograr utilizar la plataforma de Google, en este caso Google Transit. De acuerdo con Nicolás Orejuela, presidente de Metro Cali, la capital del Valle del Cauca es la primera ciudad en Colombia que tiene esta herramienta. Somos la primera ciudad del país que va a tener esta herramienta y el segundo país del suramérica después de Brasil que tiene la utilización real de esta herramienta en materia del sistema de transporte masivo. Según el funcionario, esto tendrá un principal objetivo y es disminuir los problemas que viven a diario quienes se transportan en el Mio, uno de ellos las largas esperas entre una ruta y otra. Los, en este caso los usuarios del Mio, esos 500 mil pasajeros que nos están utilizando diariamente que necesitan respuestas de la administración, pues darle este tipo de herramientas para que puedan planear su viaje en tiempo real y eviten esos tiempos de espera, esas frustraciones que en ocasiones le genera el sistema cuando no está prestando un buen servicio. Finalmente, los caleños y visitantes podrán consultar en cualquier momento la información del Mio para encontrar las rutas que los lleven a su destino o para informarse en qué momento llegarán los buses a sus paradas.